¿Por qué tú lo pediste mi camarada? Si estás interesado en aprender a conducir un camión, entonces conozcamos algunas escuelas que te ayudarán a conseguir tu objetivo aquí, en Kilómetros de Corredos. Antes de comenzar, es importante que sepas que esto de subirse a una mole, como lo que ahora mismo observas, es una tarea emocionante y desafiante al mismo tiempo. Conducir un vehículo de gran tamaño y peso requiere de habilidades específicas y una gran responsabilidad para aprender a conducir un tractocamión. Es fundamental que tomes en cuenta algunos aspectos importantes. En primer lugar, debes de tener en cuenta que esta es una profesión en alta demanda, ya que existen numerosas vacantes para conductores de camiones a nivel mundial. Tan solo en 2022 se reportó una demanda increíble por falta de operadores, llegando a alcanzar una cifra exorbitante de hasta 50 mil operadores en México. Y si sumamos el déficit en todo el mundo, se llegaría a superar los 2 millones, según un estimado de la Organización Internacional para el Transporte por Carretera, mejor conocida como la IRU. Sin embargo, la inseguridad en la carretera es un factor que puede disuadir a algunos conductores potenciales. Existen muchos peligros en las carreteras, desde asaltos a mano armada y secuestros de operadores, hasta la muerte de algún camarada. Es importante que tomes en cuenta estas situaciones y te prepares adecuadamente para prevenir riesgos en la carretera. Además, deberás contar con algunos conocimientos básicos de mecánica. Por supuesto, saber ser padre o madre a distancia. Y no solo eso, también harás trabajos administrativos. Así como, dependiendo del tipo de carga que transportes, deberás conocer de física, normas de seguridad en carretera, tratamiento de materiales peligrosos y técnicas de frenado, puesto que de tener las más de 36 toneladas que llevarás contigo, no es para nada sencillo. Como diría la canción, parece fácil, se ve muy fácil, pero es difícil en realidad. Otro factor a tener en cuenta, hablando de la falta de operadores, es la rotación del personal y los salarios. En muchos casos, los salarios no son muy bien remunerados si se comparan con los peligros mencionados anteriormente. Además, la vieja escuela de conductores de camiones se ha retirado de esta profesión, dejando un gran vacío de conocimientos y experiencia en la formación de nuevos conductores. A pesar de estas dificultades, es posible convertirse en un conductor de camiones competente y exitoso. Para lograrlo, es fundamental que te encuentres una buena escuela de manejo de camiones, que te brinde una formación completa y adecuada. A continuación, te presentaré algunas escuelas que te prepararán para el día a día detrás del volante, pero ojo. Las siguientes instituciones aquí nombradas no patrocinan este video. Simplemente fueron seleccionadas dentro de nuestra búsqueda. Por lo tanto, es importante que te informes de manera adecuada antes de tomar una decisión. Dicho esto, te menciono que el Conalemple de México ofrece un plan de estudios llamado Profesional Técnico Bachiller en Autotransporte. El plantel 054 Campus Tampico fue el primero en incorporar dicha carrera. Lo más importante es que, hasta el día de hoy, dicha carrera técnica profesional ya se imparte en más planteles, como en el plantel Parral en Chihuahua o el plantel Mérida 3 de Yucatán. Si te encuentras en el centro del país, el plantel de los Reyes La Paz, Almoloya del Río o bien el de Ecatepec en el Estado de México serán tu mejor opción. Si eres del norte del país, en Nuevo León encontrarás el plantel José María París y Ballesteros. Si deseas otra opción, tenemos a Soriana. La Escuela de Operadores Soriana cuenta con sedes en Monterrey, Villahermosa, Querétaro, Guadalajara, Hermosillo y Ciudad de México. Un punto para considerar es el reconocimiento oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con la que cuenta dicha escuela. Aquí, 724 horas serán las adecuadas para obtener tu reconocimiento. Para San Luis y México, tenemos el CECATI 116 y el CECATI 200 en Altamira, Tamaulipas con una duración de 5 a 6 meses. Grupo RC cuenta con un programa de 8 a 10 semanas llamado Semillero de Operadores, donde aprenderás el manejo defensivo, la relación con los clientes, la mecánica básica y otros elementos esenciales. Mexaméric es otra opción y así podrías seguir sin encontrar un fin, ya que existe un catálogo amplio de dichas escuelas. Antes de finalizar este video, en los comentarios, te estaré dejando un enlace perteneciente a Canacar y Revista Transportes y Turismo, un portal de los más importantes en la información del transporte terrestre. Ahí encontrarás correos, teléfonos y direcciones de diferentes centros de capacitaciones en el país con reconocimiento oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Un punto más. Si este video te ha dejado algo de valor, déjanos tu manita arriba, suscríbete, déjanos tus comentarios y escuelas que conoces y comparte. Tal vez, a algún camarada le sirva esta información. Sin más, como ya lo sabes, yo soy Misael Osnaya y estás en Kilómetros Recorridos.